Algo llega como una cinta borradora. Me creo que estas neuronas son magnéticas, que vivimos en un campo de fuerza. Quizá este sea otro modo de exterminio. Me cuentas que él confunde monedas. Con todo, guardamos una alegría pequeña como un pájaro. Hay nombres con los que aún no duda. Sin rendirte, la ventana. ¿Cuándo crecieron todos estos árboles?